hola buenos días buenos días como amanecieron mi gente linda espero que muy bien pues quise compartirlo con ustedes no lo quise hacer así nada más y comparte con ustedes voy a echar tortillas vamos a comer con bricolitos de la olla milagros caballos tortillas doña licha milagros frijolitos no están guisados de la olla están bien calentitos y los voy a acompañar con tantito pico de gallo decimos nosotros cebolla chile jitomate y limón y unas tortillas hechas a mano para almorzar bien sabroso bien sabroso he hecho buenas tortillas porque tengo hambre no se me ha olvidado como se hacen las tortillas que tengo hambre si tienes hambre bien hecha amiga cosa muy fácil dice que tiene hambre que venga a echar tortillas con salita con frijolitos el rancho de doña licha el rancho de doña licha como no alcanzo como no alcanzo la pechura con esto lo que coman no es de barro les quiero mandar saludotes a mis hijos abrazos y bendiciones mis amores a mis hermosos nietos mira que tienen a su madre y a mí y a mis hijos le echaron tortillas también saludos también saludos para tu hija saludos para mi hija licha yunia sus nietos allá para el escuadrón ahí cuando vienen a visitarme porque bueno me las voy a cobrar me las voy a cobrar no digan nada porque ya es muy pronto vamos a ir tras de vacaciones si váyanse ya no venga oye escucharon eh que ya no venga después esta ahi haciendo videos ay que me dejaron su olguita ya te van a agarrar maña por un día que nos fuimos y regresamos en la tarde a las 8 nos fuimos y a las 8 nos venimos es igual porque cuando salimos salimos juntas no a ver tu cuando tu te vas por allá ay cuando voy cuando voy contigo eh una tortillita de doña mami eh yo quiero tortilla estoy quemando ah no no quiero tortilla porque la primera tortilla es para los huevones ay bueno pues lo estas diciendo ya si quieres para mi tortillita no no te vas a casar no esponjas eh esta removida que vas a dejar si tienes que esponjar no es que el molino que tienes esta bien buena en las piedras molio a como los de antes que hacían bemeritas con tortillas este tortilla masita este como se dice desmartajada 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 ah ya ves me entendiste ya que ya esta almorzando el escuadron miren yo voy a echar una memelita ponia esos trijolitos ahora esta lo más fácil jajaja y a mi muero y a este con nosotros, a los dos vientos, no dije a los cuatro porque está la pared ahí y lo hablan acá, entonces voy a comer a los dos vientos, quesito asado, miren. Les comparto de mis memelitas, miren, me hice tres, tres memelitas, sí. Vamos a comerse un pedacito de quesito asado, miren. Ahí está. Aquí está mi escuadrón, almorzando. Mamá, le mando un saludo a mi tía Eduardo Ortega, a mi abuela Linda, y además un saludo a todos, y un saludo a mi tía, 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 a mi tía Eduardo Ortega, no, que hiciste Agustina, se me olvida, a mi tía Agustina, y ya, apóyala. Dice que el que tiene hambre a ti, a la olla, aquí está Johnny meneando el queso, volteándolo, perdón, aún temblorosa, pues ahorita estamos queriendo frijolitos, al rato en la comida les compartimos, tengo unas enchiladas verdes con pollo, y nos las vamos a hacer, primeramente, mi Dios, paloma, aquí está guapita, hace que más que, aquí estamos. Pues aquí está mi platito, miren, hacha el limoncito, y mi memelita, aquí está ya, listo, miren, una memelita, ya acabaron amigos, está la chayuna también, ya voy a comer, aprovechito, aprovechito. La otra vez les dije que iban a jardelar mangos, yo les llamo a jardelar, que iba a poner a madurar, ¿verdad? Ya cuantos días lleva, los puse el lunes, los puse el martes, si hubiera el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pues vamos a ver, ponle, ponle a ver, ponle a ver, ponle a ver, aquí, miren, que chulada de mangos, eh, miren, pues me estaban pasando, ya, uh, le quedo con tanto mango yo, mira, mi hijo Miguel Ángel, que tanto te gustan los mangos maduros, mi amor, mira, papá lindo, tú echas mangos tiernos aquí, Juanita, ¿eh? Echas mangos tiernos, por eso también no, no se han madurado, mira, a ver, a ver, a ver, si tú no me vas, tú no me vas la cámara, 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 vamos a sacar la sartén, papi, manito, un poco de sartén, papi, ahí está otro más, sí, papi, miren, a eso le llamo yo enjardelar, usted no sé cómo le, le dirán, miren, qué chula de mangos, miren, mis hijos hermosos, mi nieto, ustedes van aquí para comiar mangos, aún todavía les falta, vamos a sacar todo el sartén, Juanito, Juanito, papi, no, que está bien maduro, a ver, le falta un poquito, le falta, le falta, tú no mueves la cámara, hijo, el sartén, Juanito, voy a sacar yo porque Juanito no me escucha yo, ponle pausa, a ver, miren, qué chula de mangos, vuelvo a sacar, porque él se llama Juanito, y no me hace caso, ok, aquí están los mangos, el colozo sartén, pues yo voy a seguir sacando más mangos, le voy a mandar a mi prima, porque él me gusta compartir, me gusta la hambrienta, y yo creo que voy a cortar tu mango, vamos a acabar la palabra, para las primas que Juanito echó más mangos ahí, tiernos, todavía les falta, ¿qué les falta a otros? y yo creo que ya, pa, a ver, miren, si acaban, eh, sé que vale para hablar a la prima, ojalá cuando yo me muera, un día me prende una veladora por ahí, porque la verdad, no voy a decir que soy una santa, pero te loco voy a decir que soy una diable, ¿verdad? pero me gusta compartir de lo que a mí me dan, me gusta compartir con esa gente, vamos a llevárselos, un día me pasa si, hermano. chiquito, mira. A ver, Johnny, ya se va, mi niña, de barro, no, a su tía, mierda. ¿Tiene luego, mi amor, eh? Cuidado con los carros. Allá va, amigo. Dónde te vienes, papi, vamos a mostrar un reto. Ya va a llegar, guachi. Está el sol tan caliente, calientisísimo. Yo voy a comprar unas bolsas para, para servilleta. No, hombre, está el sol, pero ¿qué? Ya llegó mi guachito. Ya vieron que de lejos está la carretera, aquí a mi casa, que es la suya, miren. Se bajan de la combi, ya que gustan venir y visitar. A la combi que se dan, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como treinta, treinta y cinco pasos para llegar aquí. Ahí está. ¿Qué están haciendo, niños? Bonito, ¿qué haces? Quedó el cuarto vacío por la calor, miren. Aquí va nomás el ropero, el tocador. No, esto es mucho calor, aquí como está ahí en la luz. Se nos va la luz seguido, olvídense. Voy a cerrar la puerta porque la dejé abierta. Aquí es donde tengo los mangos. Ahí está. Se cayó, Ben, pues, cúntala. Ya me voy a poner a guisar. Licha y Junia está echando la vada. Y ahí están los manguitos, miren. ¿Gustan? Vénganse a los manguitos maduros. Voy a poner a guisar. Licha está lavando. Yo no estoy. Yo no estoy. Está echando la vada. Yo no estoy. Yo no estoy. Yo no estoy. Se llegó la hora de la comida, ¿eh? Se llegó la hora de la comida. Pues, cocinen con la tía Licha. Vamos a ver. Yo aquí tengo mis tomates con mis chiritos verdes. Voy a hacer unas enchiladas verdes con pollo, les dije. Le eché un ajito. Y le voy a echar dos cubitos de no suiza. ¿Sí? Yo cuando le voy a enchiladas, veo que esté bien molido, molido, molido. Porque si no, no luce nada. Las vamos a hacer ahorradas. Digo, miren que está la sobrada, miren, que yo tengo mucha. Entonces, vieron que llevo un mango grandote. Y dos mojillas. ¿Qué? Aquí tengo la cebollita que la voy a echar bien. Y ya he hecho estas enchiladas yo varias veces. Las he hecho varias veces, pero no sé cuántas de ustedes. Y ya las hicieron como yo las hago. Como yo les digo, me respeto para cada quien. Cada quien quiza a su manera, ¿verdad? Pero, yo les digo porque hay muchos que no dicen, tía lista. Yo hice la salsa inglesa, que usted lo enseñó. Ya quise el pollito así como usted lo dice. Me salió muy rico. Después de que les pregunto cuántas de ustedes, de las que ya vieron cómo las hice, ya las hicieron. Esa es mi pregunta. A ver, mi chula, díganme. ¿Quién ha hecho las enchiladas como yo las preparo? Porque les salen muy ricas, ¿no? Porque así yo ahora sí fui guisando, pero la verdad sí. Vamos a hacer a que se sazone. Mientras voy a... Tengo aquí mi pollo, miren. Ya lavadito, ahí está. El pollo, te lo voy a hacer con pollito. Ya tengo aquí mis jitomates limpiecitos. Y mi cebolla. Entonces vamos a... Ahí se ha tomado. ¿Que se bañe? Aquí ve, ya está listo. Ahora voy a guisar... Ay, moló. Tiene alas el ajo. Tiene alas. Mi ajito. Voy a guisar mi pollo. Yo nada más le voy a echar ajo y comino. ¡No, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, por favor! Al pollo nada más le voy a echar ajo y comino. Un poquito de comino. Esto es aquí mi cebollita y mis jitomatitos, ¿eh? Tiene mucho otro molcajete, pero no me hallo. No me hallo en él. Ya está listo, ya no quiere moler muy bien. Y aquel está nuevo. Aquel sí le voy a borrar, lo mueve, pero no me hallo. No importa, no importa que haga el caldito de pollo. Que sea pollo, ¿verdad? Como quiera, pues yo le he hecho, voy a echar una no suiza, un cubito de no suiza, miren. Todo el mol. Aunque sea pollo, yo le voy a echar un cubito de no suiza. Y les digo, yo no doy el pollo cada quien para hacer el caldito de colegiadas, no. Lo voy a echar aquí así. Yo le voy a evitar la ayuda de mi hija, porque aquí sí me da miedo quemarme. Ya sabe cuántas quemadas me he llevado. ¿Ven, hija, chavacía, ya? Ven. Vengan. Vengan. Ven. La ayuda de dicha yunia me va a ir a, como voy a empezar a quemar. Bueno, poquitas todas. Vamos a poner morenita, ¿eh? Como si no quiere. Cuidado, cuidado. Por eso les digo que me voy a comprar una escojita de mesa, porque esta me gasta mucho gas, está muy caro el gas, la verdad. Escojita. 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 Vamos a esperar que se sazone para, este, para echarle más agüita. Ya ven que Juanito con agua enchilada sin pollo dice, ay, abuela y el pollo. Pues ya se va a comer con pollo. Espera que se sazone para echarle más, más agüita. Ven, miren. Le falta poquito. Ya que ya tengo mi chilito. Ay, está caliente. Miren. Ay, 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 me estoy quemando. Ay, ay, ay. No puedo nada. Pues ya acabé de mi quehacer. Ya nada más quedan mis enchiladas, está mi hija allá y mi nieta. Yo ya les guise el chile, les guise la, la, este, el pollo. Y ahora sí que ya están preparando. Aquí tengo un amigo. Tengo un amigo, ustedes le vamos a dar de comer, miren. Es de allá de mi tierra. Amigo de nosotros. No te vayas de ir y te aspecto, esta vez te voy a guisar para que comas. Hoy me gusta compartir, les digo, de lo que Dios me socorre. Nunca me ha gustado ser hambrienta. Nunca. Ahí está, vamos a ver la londrita. Vamos a ver la londrita. Ahí está, está acá también, Luis. Los niños nos dejan remojar bien, mami, eh. Ahí está. Vamos a ver el escuadrón, porque el escuadrón ya está comiendo. ¡No! Como he dicho, los niños son primero. Ahí están mis guachitos. Son mis guachitos. Son mis guachitos, ¿cómo no hay más huevos, Juanito? Una pierna otra atravesada, Juanito, ahí. Eh, Juanito. Tu pieza de pollo. Juanito, tu pieza de pollo, Juanita, a ver. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya que vamos a poner, vamos a hacer un reto de mangos. ¡Hala, Juanito, aprovecho, papi! Gracias. Él es, uno, dos, uno. Ahí tú, quita tu vaso, para ver qué estás comiendo. No, él, él, la chica. No, Johnny, miren. Está con su quesota de pollo, ya. ¿Están buenas, papi? Sí, pues yo voy a esperar. A que me, me hagan las también. Pues yo ya estoy comiendo, miren. El cuadro de pollo que ya se ha terminado. Yo con mis deditos, porque tantos chicas no pueden. Esta parte de mi mamita, a comer también. Y yo mamá, de una aguita y en la patita. Ay, Johnny, güey, no te comimos. Y Johnny, güey. ¿Ya? ¡Hala! Muy sabrosa, la verdad. Muy rico, lo simito. Vamos a ver los manches, qué tal van. Casi para acá yo no... Yo no vengo, pero miren. Ya mi palito ya tiene hartas estrellas. Hartas bolitas, enanches. Ahí, ahí. Miren. Ya vamos a tener enanches, pero Dios. Tiene hartas bolitas, hartas, hartas. Para allá ni se diga. Son dos palitos que tengo, nada más de enanches, pero... Echan bastante. Estos manches están dulces. Pero les platico que aquel enanche que está para allá... Ese enanche está chiquito, pero es... Es enanche de cerro. Así me salió ese enanche. Igual sale igual al enanche de cerro. Y estos, ¿no? Son diferentes. Son diferentes estos. A ver, lo que tiene un montón. Hactos manches. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y a mi guaje ya empezaba a dar baixa otra vez. Le tiré a las correditas ahí, ¿no? Hasta allá está mi cocina. Ahí está. Me graban un poquito de todo. Estoy temblorosa. ¿Quién sabe por qué? Estoy muy temblorosa. A ver, donde vive mi prima. Allá donde vivía Alicia Junior también, porque ya no vivía allá. También quiero enseñarles, mi gente. Que ya arrancamos todas las matas de Chile, miren. Se hicieron bien quedas con la araña. Ya limpiamos ahí. Pues limpio millones. Miren, fue el que limpio todo eso ahí. Y pues ya este... Le vamos a dar otra pintadita ahí, porque... Se puso muy feo. Vamos a dar una pintadita ahí, ya. Ya ves más adelante que lo plantamos ahí, porque pues... Le digo, ya limpio yo ni ahí, no. Así quedó. Mis chiles. No veo ni colores. ¿Ya? Pues mi gente bonita, miren. Ya voy a terminar otra servilleta. Aparte de la de los siete viernes. Ya este. Miren. Estaba formando una florecita, miren. Ahí está. Y les sigo enseñando cómo agarró mi gancho. Miren. Ya les digo que mi mano casi no me sigue, pero si me seguí para algo. Un día voy a hacer un video donde les voy a compartir cómo hago mis servilletas. Cómo las bordo. Cómo las bordo. Es decir, no tengo muchas ya bordadas. Ahorita voy a dedicar a puro chales. A tejer. Y ya que cae todo aquello, después me pongo a bordar otra vez, ¿verdad? O sea, que a mi servilleta también. Ahora me fui de vuelta y vuelta. Vuelta redonda. Nosotros nos hice de una sola vuelta. Otra vez más les comparto mis manguitos. Un mango verde y un mango entre verde y maduro. El bendecido martes para todos. El martes, miércoles. Martes. Martes. El bendecido marco. Martes para todos ustedes. Espero que todos los próximos días. Sí, por favor, que llengan un buen día. Vamos, mi gente, por eso ahí que para arriba, por favor. Déjenme su like si quieren que me llegara. Sí, por favor, que llengan un buen día.